Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer helado de té matcha. Lo que vamos a necesitar va a ser medio vaso de leche entera fresca, un yogur riego natural, una cuchara pequeña de té matcha y una cuchara sopera de miel. Ahora vamos a preparar el helado. Vamos a poner en un vaso para batir el yogur junto con la leche, la cuchara sopera de miel, si se quiere más dulce se puede añadir otra cucharada, es cuestión de probarlo una vez que esté batido. Y la cucharada pequeña de té matcha, bien colmada. Y lo vamos a batir todo muy bien. Una vez batido, vamos a ir rellenando los moldes. La cantidad es para tres moldes. Una vez los tenemos tapados, los vamos a poner en el congelador durante cuatro horas. Y ya tendríamos otros ricos helados. Pues nada amigos y amigas, espero que se animen a probarlo, espero que les haya gustado. Un like si yo sí. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!